Básicamente la experiencia de poder uno salir del aula, lo que es tanto, lo que estamos tan estructurados en un teórico práctico, poder estar sentados en la casa de una familia que tiene una realidad totalmente distinta, que vive de su producción, de sus animales, de la venta de dulces, de sus árboles frutales, de sus artesanías, y poder compartir los problemas que tienen ellos, las inquietudes, contar cómo es nuestra forma de vida acá, y más que nada dejarles a ellos herramientas para que puedan solucionar sus problemas para su vida diaria. Y la importancia de que participaran estudiantes de otras carreras también. Sí, también. De ahí a nosotros nos da el puntapié de querer encarar en los próximos años un proyecto más integrador con otras carreras, más de las que ya ahora sumamos, y poder abarcar distintas problemáticas y que ellos se sientan más que nada acompañados por nosotros.